Carlota Jaramilio Nació un 9 de julio de 1904 en Calacalí, provincia de Pichincha. Con el sello Emporio Musical, grabó a dúo con Luis Alberto Valencia y varios nuevos discos se sucedieron con éxito. Sin embargo, la cantante no vivió de su arte musical, sino como inspector general del Colegio Simón Bolívar y luego como ayudante en el Ministerio de Economía en la época de Velasco Ibarra. Se jubiló a los 54 años con una pensión módica. En 1970, cuando se produjo la muerte de su esposo, Jorge Araujo, la cantante puso fin a su carrera musical. Falleció en 1987 a la edad de 83 años. Música Música Así, tan dulcemente compartí, te sentí más cerquita de mi vida. Música 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 Quiero una vez por todas entregarte, este amor más inmenso que la muerte. Música Y hasta que llegue el día de olvidarte, déjame en paz a solas por mi suerte. Música Música No vengas uno, si de llorar se trata, yo sé que para siempre te perdí. Música Argelo amor, que con crueldad me mata, argelo amor más triste que el olvido. Música 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 No quiero verte nunca, yo no puedo encerrar en mi pecho lo intangible. Música No quiero verte nunca, yo no puedo encerrar en mi pecho. Música 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 Pajarillo no recuerdas que allá por la serranía, que allá por la serranía. Música 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 Te sentí más sentida de mi vida Y renequé de Dios que te hizo a ti Quiero una vez por todas entregarte Este amor más inmenso que la muerte Y hasta que llegue el día de olvidarte Déjame en paz a solas con mi suerte No vengas uno si de llorar se trata Yo sé que para siempre te perdí Algenio amor que con crueldad me mata Algenio amor más triste que el olvido No quiero verte nunca Yo no puedo Encerrar en mi pecho lo intangible No quiero verte nunca Encerrar en mi pecho De vivir Amarrado en imposible Amarrado en mi pecho Amarado en mi pecho Amarrado en mi pecho No quiero verte mismo